. Mmm. Cocino y muy bien. Plancho también, súper bien. Y aparte soy perfecta porque tiene que quedar el pliegue así perfecto, divino. Limpio los zapatos. A mí yo soy la mejor boleando zapatos. Lo más grande del mundo. Muy importante. Hasta que nació mi hija. A muerte. Yo nací, aunque no lo crean, en Costa Rica. En una ciudad que se llama Alajuela. Mi mamá me tuvo a los 15 años. Mi papá tenía 17, 18 años. Para mí mis hermanos y mi mamá y mi papá son todo. Entonces tuve una infancia lindísima que en medio de todas las carencias que puede tener uno, éramos muy felices. Y solo teníamos una bicicleta y todos íbamos para el parque. Nos montábamos en el autobús. Que yo todavía no entiendo cómo mi mamá montaba cinco niños en un autobús con una bicicleta y un par de patines. Entonces todos teníamos que compartirlo entre todos. Pero era hermoso. Y lo recuerdo con mucho cariño. De mi mamá tengo la fuerza, el carisma. Y mi papá es todo lo contrario. Es como más zen, más tranquilo. Es como mi equilibrio. Es muy importante porque me ha dado muchos sustos en esta vida. Sí. Él ha sido como mí. ¡Oh! A veces se ha enfermado varias veces. La primera de cáncer. Y es un tema que yo no lo puedo tocar porque fue mi primer encuentro cercano con la muerte. Cuando el doctor me dice, tú me tienes que firmar. Yo lo abro y está el cáncer esparcido. No nos va a durar ni un mes más. Pero si está encapsulado, lo salvamos. ¿Qué quieres? Y yo, él no lo podía decidir. No lo podía decidir mi mamá. Lo tenía que decir yo. Y yo le dije, lo vamos a abrir. Va a estar encapsulado. Todo el amor que él me dio desde que yo nací, ¿no? Todo ese amor yo tenía que regresárselo en ese momento. Y ha sido como el momento más difícil de mi vida. Entonces, yo lo veo y tengo una cosa con él que no puedo, ¿no? Porque él lo tengo que tener cerca, cerca de mí. Pasan meses y yo no lo veo y yo necesito ir para Costa Rica a verlo. Porque cuando mi papá enferma, yo me lo traigo a vivir conmigo. Y yo vivo todo el proceso de un enfermo con cáncer en mi casa. Siendo yo muy jovencita. Creo que esa fuerza la saqué de su amor, justamente, de todo ese amor que él me dio desde chiquita, ¿no? Entrando a la universidad, me invitan a hacer un programa en el canal de la universidad. Y es ahí cuando mi profesor de televisión, uno, me ve y me dice, yo te voy a llevar a la televisión a que tú hagas la práctica en espectáculos. Y creé la ruta de las estrellas. Volé por todo el mundo haciendo entrevistas a los artistas. Y es así como me llaman de México, que es mi hogar hasta el día de hoy, que me ha dado lo más grande que yo tengo, que es mi esposo, mi hija y mi familia, mi propia familia. Con Amanda fue curioso. Bueno, yo no sé cuántos ultrasonidos yo me hice. ¿Por qué no se dejaba? Y yo decía, niña, Dios mío, que seas niña. ¿Yo qué hago con un niño? Dios mío, yo no sé carritos. Amanda nace un 7 del 7, del 07. Y resulta que yo no quería estar sola en ese momento. Entonces, yo traje a toda mi familia de Costa Rica, mi mamá, mis hermanas, mis sobrinos, mis cuñados, mi abuela. Y Alexis trajo a los suyos. Entonces, en la habitación del hospital teníamos 23 personas. Y mi anestesiólogo empezó a preguntar chismes. Que la Sabrina sí se volvió a operar. Y yo, ay, sí, ¿cómo ve? Que no sé qué. Entonces, yo ahí en el chisme con el anestesiólogo y en ese asiento... Y yo, ¿ya nació? Ay, qué momento más mágico, más hermoso, más bonito. Hasta el día de hoy, bueno, es el mejor momento de mi vida. Lo primero que le dije a Amanda es, hola, princesa, soy tu mami. Y ella abrió los ojitos así, que es una cosa mágica, como ellos te sienten. Yo creo que lo más importante y que le puedo dar a mi hija es enseñarle a ser leal. La honestidad, la lealtad con su gente, con la gente que la rodea. Sobre todo porque en este ambiente, en el ambiente de la televisión, se maneja mucho la apariencia, cómo tú eres, cómo tú vas. Y no necesariamente eso es lo más importante. Ser derecha. Eso es lo que hay que ser en la vida. Derecho. La número uno, mi hija. Esta es mi bendición más grande. El mejor regalo que Dios me ha dado. La segunda, mi esposo. Porque es mi maestro, es mi amigo. Me ha enseñado lo que sé de televisión. Y me ha dado un hogar, ¿no? La tercera, pues, mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, ¿no? La cuarta, yo creo que, ser una mujer de bien. Y la quinta bendición que tengo, es que soy muy saludable. Y siempre le pido a Dios, cada mañana, Dios mío, quítame todo. Pero no me quites la salud. Porque con la salud, yo voy a salir adelante. , yo voy a salir adelante. .